Bueno, pues nada, gracias por permitirme conocerte un poco más aquí en tu espacio y bueno, pues estoy por Ibadeo conociendo un poco a algunos emprendedores, de tantos que hay dispuestos a contar un poco, además del producto y del servicio que hacéis esa parte como más personal, por así decirlo, de nuestro camino, de la vida y de nuestro camino en el emprendimiento así que dentro de esto, tú cuéntanos lo que te apetezca, tú cuéntanos un poquitín más para que te podamos conocer Bueno, pues mi camino al emprendimiento fue un camino de ida y vuelta, como yo creo que es el de muchos de intentos, de ensayos, de errores, de probar, yo la verdad es que siempre quise tener este proyecto el proyecto Maricada Berza yo creo que estaba ya dentro de mí desde siempre lo que pasa es que, bueno, durante unos años me dediqué a la que era mi profesión durante mucho tiempo que fue la psicología ¿En serio? Sí Por eso me gusta venir sin conocer con quien voy a hablar Fíjate, no te lo esperaba No lo sabía, no tenía ni idea Sí, sí, sí Me encanta Pues yo me formé como psicóloga, trabajé muchos años y es una profesión que me encanta que siempre me gustó pero había dentro de mí esas ganas de desarrollar algo creativo que ya lo había iniciado muy de jovencita con la pintura había empezado a pintar, pintaba el óleo, después cuando empecé la universidad bueno, pues lo fui dejando un poco luego, bueno, pues los procesos de la vida, familiares, todo eso pues también fui aparcando un poco esa faceta pero siempre estaban ahí las ganas de desarrollarlo y de hacer algo creativo y arrancar con este proyecto que ya te digo que es como la escultura de madera que está dentro del tronco ya estaba ahí, ya estaba ahí, había que sacarlo Esto que dices de aparcarlo así y tal supongo que un poco a medida que nos vamos subiendo a la rueda de la vida pero es muy habitual que estas cosas que son más nuestras que nos emocionan vayan quedando ahí aparcadas y tiene que suceder algo en un momento puntual para que lo recuperemos o simplemente hay gente que lo recupera y hay gente que no Bueno yo creo que efectivamente hay gente que lo tiene siempre ahí un poco como un proyecto latente y que nunca se llega a desarrollar pero creo que hay que ser valiente y también tener las condiciones lógicamente, no siempre puedes yo en mi caso por mi momento pues vital, familiar, laboral vi que era el momento de arrancar de esto te hablo en el 2010 y tuve también mucho impulso mucho apoyo para hacerlo y bueno, cuando tienes a tu alrededor pues la familia y las personas que te dicen pues venga inténtalo no te quedes con la espinita pues dije venga el momento es este entonces bueno, sí que en aquel momento creé la marca creé la marca Maricada Berta empecé a pues eso, a desarrollar un poco la idea pero bueno, desde aquella fecha hasta ahora que como puedes ver pasaron unos cuantos años también hubo hubo diferentes caminos claro conce de concesión sí, como mi madre y mi abuela nací en Rivadeo mi familia es de aquí además nací en un sitio muy bonito en una clínica que había hace muchos años en el Cantón allí donde está la Torre de los Morenos pero viví hasta los pues hasta que acabé la universidad viví en Asturias o sea, realmente mi formación y toda esa etapa educativa la pasé allí lo que pasa es que siempre fui una loquísima enamorada de Rivadeo y siempre quise volver y digamos que hasta que lo conseguí no paré ¿Por qué estudiaste psicología? Pues porque me gustaba mucho también pero hubiese estudiado Bellas Artes si no fuese porque en Asturias no había la carrera de Bellas Artes y en aquel momento yo creo que la gente bueno, en mi caso por ejemplo no nos marchábamos con tanta facilidad como ahora claro entonces no es que yo no no pudiese haber dado ese salto pues a Salamanca, a Madrid o a otro sitio donde hubiese la carrera pero bueno había tantas carreras en Oviedo y en Gijón bueno, en Asturias en aquel momento y como yo pues también la psicología me gustaba mucho y vivía allí pues fue venga, pues voy a hacer psicología digamos que no que me conformase pero sí lo acepté y al final al final salió lo que quería hacer que era dedicarme a algo creativo y a un poco a las artes plásticas o o algo más manual y más de desarrollar de todas formas bajo mi punto de vista el tema de la psicología creo que es ahí una herramienta que que se queda para el negocio para la vida para todo en general ¿no? sí, 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 sí a mí me ayudó mucho y me sirve y yo creo que de todo de todo vas a sacar un un provecho y una experiencia de hecho los años que trabajé como psicóloga en algunos proyectos de rehabilitación de personas con enfermedad mental crónica siempre quise que parte de la rehabilitación una parte muy importante bueno también se hace se hacen casi todos los proyectos de rehabilitación de este tipo pero fuese la creatividad el desarrollo de esas áreas porque creo que aparte de que ayudan a la mejora de la salud mental de estas personas pues también te enriquecen y te dan una gran satisfacción y te alegran la vida ¿no? entonces no sé si al psicólogo pero a algún sitio yo creo que todo el mundo debería de tenerlo como como una herramienta preventiva lo que es el trabajo creativo me quieres decir no ir al psicólogo ir a ir al psicólogo o sea a ver está bien yo creo que está bien repasar algunos aspectos nuestros ¿no? yo creo que eso siempre nos ayuda sacarlo aflorarlo con un profesional aparte de bueno de lo que podamos desarrollar en el día a día con nuestros amigos o nuestra familia pero yo creo que una visión profesional sí que nos ayuda mucho a veces a no caer bueno en situaciones como las que hay ahora que la vida está llevando a mucha gente a tener ya ves que se habla mucho de salud mental pero es que claro estamos en un momento muy muy complicado y y bueno pues sí que es verdad que hay que prevenir sí ¿cómo como percibes tú esto que está sucediendo? uff mira yo la la pandemia la viví casi sin creérmela constantemente pensando que se iba a terminar que se iba a terminar 15 días el mes que viene creo que viví en un estado un poco de negacionismo de irrealidad pero la situación que estamos viviendo ahora con esta guerra que esto realmente me está afectando mucho sí me está afectando mucho me está haciendo descreer muchas cosas me está borrando un poco unas ilusiones que tenía de que íbamos hacia un mundo un poco más un poco mejor un poco más de vida en calma más sostenible más consciente más apacible fíjate en algún momento creí que podía llegar vamos a decir un nuevo romanticismo una época mejor para todo una época ilusionante y esto a mí personalmente me está tocando mucho te refieres a que bueno no sé a que un poco una decepción como seres humanos quieres decir claro sí sí una decepción sí yo me considero una persona optimista lo soy pero ahora mismo ahora mismo bueno no quiero pensar que venga una época oscura pero bueno estamos en ella desde luego espero que pase espero que pase qué es lo que te mueve a ti en el día a día hombre a mí me mueve mi familia me mueve mi madre mis hijas mi marido mis amigos me mueve pues el todavía pues eso ese resquicio de ilusión que te queda de cuando ves lo bonito que todavía hay cosas la naturaleza la el sol en fin esas cosas que pueden parecer muy simples muy básicas pero que qué bueno es que si no te mueve eso o sea que tú te levantas y te enfocas en eso para aunque a veces nos nos cargue un poco pues ciertas cosas yo esta mañana cuando venía para aquí y me y tú me escribiste oye que está el tiempo aquí mal me escribió también patricio oye que aquí hay un temporal tremendo y tal en ese momento me hubo un momento de no voy pero de repente pensé a ver lo tengo planificado o sea si tengo la mañana que puedo perder que me tenga que dar la vuelta y fíjate es una suerte sí aunque me tenga que ir ahora aunque me tenga que ir sin la grabación ya está bien entonces creo que son estas pequeñas cosas del día a día las que nos pueden ayudar a ir superando esta parte que realmente si te dejas arrastrar es desmotivadora todo lo que está sucediendo si te tienes que nutrir un poco de lo que tienes más próximo sin olvidar lo que está pasando a los demás claro pero insuflarte un poco de energía con las cosas pues eso cotidianas y bonitas del día a día porque bueno es lo que decíamos antes tenemos que cuidar también un poco nuestra salud mental y si nos dejamos llevar por premoniciones negativas como todo lo que podemos pensar que pueda pasar ahora pues entonces pues no sé creo que no haríamos nada y lo más importante es continuar y continuar cuando yo dejé la psicología y aposté por el proyecto había quien me decía ya no te vas a dedicar a lo tuyo pero ya no estás en lo tuyo y yo pensaba pero que es lo mío lo mío por suerte son muchas cosas o sea bueno pues tengo bastantes intereses o unos poquitos como para poder desarrollarlos sin que tenga que ser solamente uno o una profesión o una carrera entonces yo creo que somos poliédricos tenemos muchas muchas caras tenemos muchos intereses y si tienes la suerte de poder hacerlo pues el que quiera dedicarse a la música a la danza a cualquier arte que lo haga es verdad que hace poco hablaba con gente que se dedica así también a esto y les decía es que casi no tenemos ni un nombre para nuestra profesión que somos artesanos artistas creativos es como que no hay un nombre definido para esta profesión pero yo veo que tú lo tienes muy claro pero la gente por ejemplo que se incorpora que quizá no tenga pues a lo mejor tu bagaje o que no tenga algunas herramientas puede enfrentarse a una situación de que se quede bloqueada bueno es muy importante buscar esos apoyos yo creo entonces unirse a algún colectivo buscar otras personas que hayan emprendido que hagan lo mismo que tú yo creo que sí que es muy importante para mí fue muy valioso ahora bueno yo ahora estoy en un colectivo de Galicia que se llama creativas galegas son marcas de personas que trabajan dentro de Galicia producen en Galicia y tienen un proyecto creativo y claro el encontrarte con gente que pasó un recorrido pues muy parecido al tuyo con pues eso con a veces muchos inconvenientes con incertidumbres con todas estas épocas en la que socialmente y económicamente pues no hay un apoyo muy grande para nuestra profesión pues te ayuda mucho a sentirte más arropado a impulsarte y a ver que no estás solo eso es un chute de energía muy fuerte juntarte o sea que crees que la colaboración como un elemento fundamental incluso me imagino que si tú llevas ya 10 años en tu proyecto puedas mentorizar o apoyar a otras personas que se inician por eso me imagino que algunas de las actividades que hacéis en este colectivo también tengan que ver por ahí sí y de hecho bueno yo fui hasta hace poco alumna de un proyecto de mentoría a través de la Fundación Ronsell que me ayudó muchísimo y por qué pues porque lo desarrollé en estos dos años de pandemia aquí metida en casa a través de las sesiones por Zoom y encima en un entorno rural donde no estás constantemente en contacto con gente es verdad que hay creativos en ribadeo como decías ahora ¿no? pero bueno no como a lo mejor puedas estar en una ciudad con tantos recursos a mano y claro el tener ese apoyo el tener a alguien que te dice cosas que no sabes y otras que sí sabes pero que sobre todo lo que más te da es ese apoyo de saber que hay otra persona que está en una situación parecida a ti sí, sí acabas de decir el entorno este rural ¿qué ventajas y qué desventajas tiene? pues para mí es la inspiración para mí es la inspiración de mi proyecto mi proyecto se inspira pues eso en la vida en el campo, en la vida en calma creo que las flores y la naturaleza están siempre presentes en todo lo que voy desarrollando y para mí bueno pues sí que es importante ese aire de rústico y de vida natural sí esto ayuda a sobrellevarlo más ¿no? el calor, el sentir que son parte de todo esto, ver por ahí los animales sí, el silencio que normalmente hay más silencio que hoy con este viento sí este contraste así como de naturaleza, de conexión hoy en los negocios es prácticamente imposible apartarse o bueno es una herramienta muy potente todo el tema digital, todas las redes sociales y todo esto ¿qué opinas tú de cómo lidiar con esto? de utilizarla porque bueno tienes redes sociales también sí, sí, sí tienes página web y todo esto y creo que es una herramienta muy poderosa pero que a la vez hay que saber gestionar sí, no te puede atrapar demasiado además la relación personal esa es que no la sustituye nada claro y luego aparte de la relación entre las personas está la relación y el contacto con ese objeto que tú creas con eso que tú fabricas, que tú diseñas, que tú elaboras las personas tienen que tocarlo, tienen que verlo, tienen que ver las texturas hay cosas que no se ven en una página web por muy bien que lo quieras exponer, por muy bien fotografiado que esté o por mucho que quieras desarrollar esos textos para que lleguen y expliquen bien entonces yo aparte del mundo digital que creo que es importante porque no podemos negarnos a la época en la que estamos viviendo pero me parece muy importante el espacio físico, el aspecto del contacto y de ver los objetos y las cosas que se crean y probarlas y sentirlas y eso creo que no se debe de perder tampoco sabes que me doy cuenta ahora hacer estos vídeos y ayer justo hablaba antes de ayer hablaba con Virginia y me conectaba con esto que independientemente del producto final tú cuando vas a comprar algo una de las partes fundamentales de un servicio de un producto también es la confianza en los valores que transmite la marca y todo esto y me parece una parte fundamental conocer al creador, conocer a la persona que está detrás y cuando hablo con vosotros me doy cuenta de que digo ostras, aún no conozco muy bien el producto pero ya esa confianza y ya todos esos valores que a veces no se consiguen transmitir ya los tengo y creo que a veces la inmediatez que esperamos del tema de redes sociales nos hacen perdernos por el camino en el sentido de voy a mostrar una foto muy bonita de tal o sea que es más difícil a lo mejor mostrar todo este café que me prepara hasta aquí ahora todo esto que estuvimos charlando antes realmente creo que es lo que le da valor a lo que hacemos bueno evidentemente no es tan fácil a ver yo por eso tengo mi estudio pues también bueno pues abierto para quien quiera venir por eso también aparte de las tiendas digitales busque ese punto de venta en Santiago ese espacio en creativas para estar allí también unos días al mes y que la gente pueda llegar y conocerme si quiere y que yo les explique lo que hago como hacemos todas las marcas que nos gusta enseñar nuestro producto creo que sí que genera confianza pero sobre todo esa cercanía esa proximidad y no dar a una tecla que te llegue el producto a casa que es muy cómodo es verdad y todos lo hacemos pero bueno que le da un valor añadido el conocer al creador oye pues yo lo primero que tengo que preguntarte es de dónde viene lo de Marica da Verza no hombre Marica da Verza pues mira Marica da Verza viene ya de muy atrás de la infancia me llamaban mis abuelos cuando era pequeña y venía a pasar los veranos con ellos aquí a Ribadeo me escondía por el jardín con los caracoles y las flores y Marica Mariquiña ¿dónde estás Marica da Verza? ¿dónde andas? y fíjate de ahí me quedo Marica da Verza pero les preguntaste alguna vez por qué decían esto yo creo que era así pues cariñoso ¿no? era eso Marica Mariquiña ¿dónde andas Marica da Verza? pues no sé lo recuerdo toda la vida mi abuelo y bueno mi abuela también pero especialmente mi abuelo llamándome así y yo por ahí pues eso cuando no estaba con caracoles estaba por ahí con bichitos o bueno pues como todos los niños cuando tienen un jardín o una huerta cerca así que imagínate el proyecto ya yo creo que ya está en mi mente desde siempre lo dices porque queda bien o realmente lo crees o sea no no lo creo lo crees lo creo lo sientes bien lo creo y lo siento lleva conmigo toda la vida mira porque aparte de eso aparte de que dio el nombre al proyecto es que dio el espíritu dio la esencia esos momentos que me marcaron tanto como bueno pues como a todos la infancia esos veranos yo recuerdo pues en esta casa de mis abuelos aquí en Ribadeo esconderme por el desván como haría cualquier niño andar argallando ¿no? como decimos aquí en las maletas antiguas en los armarios y tal y esas cosas que aparecían en los en los desvanes viejas desgastadas en las telas antiguas todo eso yo creo que es de lo que me nutrí para el proyecto vale pues entonces cuéntanos que haces que es cuéntanos tu proyecto que es maricarada bueno pues es un proyecto inspirado en la vida en el campo en la vida en calma bueno la frase un poco que lo que lo define ¿no? es creamos cosas bonitas para que disfrutes la vida en calma entonces realmente es un proyecto un poco abierto un poco ecléctico digo cosas bonitas porque no hay un solo producto yo tengo un poco dos secciones digamos en mi web o como a la venta que es cosas para ti que serían estos complementos pues bolsos corsés collares complementos bueno pues para mujer femeninos y luego cosas para tu casa que son pues muebles pequeños muebles restaurados algunos objetos también de decoración pero realmente es un proyecto abierto en el que hoy pues el producto puede ser este mañana a lo mejor es otro porque hay otra cosa que me llama que me apetece hacer pero siempre un poco inspirado en eso en esa vida un poquito rústica un poco bucólica un poco romántica haces lo que o sea tú te inspiras y crees pero hay posibilidad de que yo venga y te encargue algo o solo tienes tu colección no 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 se me puede a ver es verdad que un encargo yo lo hago con gusto pero si tiene que pasar un poco el filtro de tu marca claro claro de la marca yo entiendo que a veces pues hay quien te pide que incorpores al bolso algún elemento pues que no que no que desdibujaría un poco la esencia no sé un velcro algún algún elemento más moderno y yo intento siempre trabajar con materiales naturales con materiales rústicos aplico botones antiguos entonces hay ciertos materiales o ciertos motivos que no que no entrarían claro eso es lo negocias tú si yo llego aquí te pido algo tal claro tienes que ver qué pasa ese filtro para que encaje va a ser difícil que te haga un bolso con un dibujo de spiderman porque creo que no si bueno porque luego cuando digan que este bolso es de marica la berza tiene que encajar en tu estética y en tu diseño y cómo es el proceso por ejemplo para crear un bolso de este tipo bueno pues el proceso primero es sentirlo pensar que quiero hacer no que me que me apetece hacer a veces lo pienso partiendo de cero no tengo el material no tengo nada entonces tengo que ir a esa cadena de suministros y buscarlos los materiales y otras veces es al revés otras veces encuentro pues en un viaje en un mercadillo una tela antigua botones alguna cosa que me la traigo y digo bueno a ver luego de aquí que sale entonces a veces el propio tener el material lo que lo que me inspira luego el producto yo imagino mucho por las noches duermo bien pero ese es como mi momento de relax y en el que piense y luego al día siguiente me levanto con una carga tremenda de energía pensando lo que todo lo que desarrolle esa noche y pues venga a ver si me pongo a hacerlo me vengo al estudio y es lo que más me apetece empezar a trabajar la energía no se demanda es decir la energía perdón la inspiración no se demanda es decir puedes tener me imagino que podrás estar tomando un café tranquilamente o dándote un paseo en bici y de repente boom claro pero no se puede levantar y decir bueno de 8 a 10 creo producir sí pero crear no no y hasta para producir tienes que tener un poco de inspiración y estar un poco con el entusiasmo y en todos tus proyectos me imagino que se llevan un pedacito de ti así porque claro supongo que mientras lo creas ahí se va algo de ti no sé si a ver en mi caso sí yo creo que todos los artesanos pones mucho de ti sí es imposible si está saliendo de tus manos crear un producto que sea algo muy mecanizado algo muy muy técnico no yo creo que que aportas mucho de tu personalidad de tu sentir a mí me cuesta mucho hacer algo como ahora me preguntabas no por un encargo tal es que si a mí no me gusta ya si yo eso no me lo no me lo pondría o no lo tengo no lo tendría en mi casa no lo puedo hacer para otra persona lo siento tendrían que buscar a alguien que se lo hiciese y a lo mejor es un objeto maravilloso pero no no encaja en mí en ese espíritu que tiene energía bueno yo espero que sí yo espero que sí yo creo que todos los elementos tienen energía no yo creo que si a ver es que además cuando las cosas las haces las desarrollas es crear algo de cero pues sí sí tiene tiene que tenerla tengo mi página web tengo dos tiendas digitales una es mi página web otra es en etsy también tengo mi página de instagram a través de la cual también se puede comprar pero como te decía antes el espacio físico para mí es muy importante entonces en el espacio que creativas galegas que tenemos en el casco viejo de santiago en caldeirería ahí tengo mis productos como el proyecto de creativas también está creciendo y también es bastante ambicioso vamos a por un segundo local ahora que espero que también lo podamos abrir pronto y bueno tener así en principio esos dos puntos de venta donde se pueda ver el producto tocarlo donde yo estoy algunos días al mes y también lo puedo lo puedo enseñar qué dicen tus clientes de ti bueno pues mira me dicen esto es muy tú pues eso es genial no yo creo que quizás es la vez es lo que esto es muy tú no sé muy bien lo que quiere decir supongo que quiere decir eso que me preguntabas ahora que va a una parte de ti ahí a ver cuando te lo preguntaba me imagino te imagino haciendo imagínate dos bolsos iguales no eso es imposible son cada uno es exclusivo es diferente vale pero están hechos a mano están pintados a mano es imposible que salgan dos iguales no no pues que hagas este y que la semana siguiente hagas el otro que en teoría son dos bolsos visto desde la visión como elemento no como un elemento artístico siento que al crear hay la conexión de esa semana los pensamientos de esa semana las energías de esa semana y en la semana siguiente es diferente entonces por eso me imaginaba que se llevaban pedacitos de ti cuando te dice alguien que te compra un producto que es muy tuyo es genial claro otra cosa es que alguien dijera no mira es muy tuyo no lo quiero pero un cliente tuyo que te compra y te dice es muy tuyo es la bomba porque le está dando valor a tu producto y a ti bueno no bueno a ver claro no podemos gustar a todo el mundo evidentemente afortunadamente claro cuando a alguien le gusta algo que tú que tú haces y que y que lo identifica con con el creador bueno pues es porque se identifica contigo con tu estética con tu con tu gusto con tus valores pero es que hay otros valores otras estéticas y otros otros gustos maravillosos pero que bueno que los tienen otros yo siempre digo a mí me encanta el minimalismo en la casa de los demás es que me encantan estas casas puliditas diáfanas claras yo no puedo mi casa está tiborrada no entonces hay cosas que te gustan en los otros pero que de ti pues no salen y creo que no hay que forzarlo creo que hay que dejar que mane y que brote lo que lo que está sentirlo como decíamos antes un sueño profesional mantenerme mantenerme que marica da berza se conozca que que se siga desarrollando y poder tener pues eso la ilusión de seguir trabajando tus hijas ya son mayores pero si le preguntaras a cuando eran más pequeñitas que hace mamá como lo contaría bueno claro para ellas mamá fue psicóloga durante muchos años y y ahora pues yo creo que ellas me impulsan mucho y creo que dirían pues eso que mamá es marica da berza ya hay quien me empieza a llamar marica sí sí cómo entra tu esa faceta tuya de psicóloga en este negocio bueno yo como psicóloga trabajé en varias áreas en áreas diferentes trabajé también como orientadora laboral trabaja gente más de promoción de empleo entonces me sirvió esas distintas áreas de la psicología me sirvieron para las distintas áreas del proyecto marica da berza quiero decirte yo ya sabía hacer un plan de empresa un plan económico financiero pero a la vez pues también está la parte de la percepción lo que lo que sabes no de de percepción de sensaciones yo creo que siempre digo que todo lo que aprendes todo lo que estudias todo lo que pasa por ti experimentas creo que siempre te va a servir de algo y desde luego a mí la psicología me sirvió de mucho y me sirvió además para tener en mi vida esas dos facetas desarrolladas con mucho gusto por las dos y con mucha implicación siempre y tener la satisfacción de haber intentado moverme de una a otra bueno pues como para poder desarrollar lo que lo que siempre me gustó cuál es tu valor diferencial pues yo creo que es el producto que es único que son piezas únicas que cada una sale en ese momento es un producto desarrollada de forma diferente a la anterior o a la siguiente y bueno inspirada pues en esas vivencias mías que son mías diferentes a las que puedan tener los demás por tanto cada objeto pues pasa ese filtro y supongo que es lo que lo hace único y distinto quien suele ser la persona que se acerca a tu producto pues yo creo que es una persona amante pues eso de la vida slow como decimos ahora de la vida en calma de las cosas diferentes hechas a mano que no busca tanto la inmediatez y que bueno pues que valora la imperfección y la belleza de lo de lo artesano interesante mira el otro día claro que como eres la tercera conversación que tengo aquí en ribadeo y yo no había indagado tanto en el tema de la artesanía pero me encanta esta parte de que cuál es tu cliente y no hablas de el que quiere un bolso que podrías pensar bueno pues mi cliente es una chica que quiere un bolso no 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 es esa persona que que aprecia los valores de toda la construcción que bonito no sí 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 yo creo que sí que valoró los materiales valoró el entorno valoró el contacto con la persona la vida que bueno que lleva esos valores si yo bueno en este recorrido que te contaba desde que creé la marca hasta ahora pues eso fue un recorrido un poco de ida y vuelta no porque primero creé la marca empecé a producir busqué unos puntos de venta al ver qué funcionaba pensé que podía venderlos yo y entonces abrió un local en ribadeo yo tuve una tienda unos años en ribadeo y bueno de finalmente decidí cerrar la tienda para centrarme sólo en la marca no pero bueno lo que te quería decir es que el cliente que entraba en la tienda era gente que venía buscando esos valores de lo artesano de lo único de lo artístico de la persona que hay detrás de la creación yo eso sí que lo aprendí ahí sabes es súper potente no porque en realidad es como cuando alguien compra un cuadro quiere un cuadro de esa persona sí sí luego elige no sí 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 pero vengo aquí por ti si quieres llevar esa esencia de la persona que lo que lo diseña y que lo fabrica así y Gracias por ver el video.